Hola, mi nombre es Eliseo Rodríguez y me gusta sentarme en el living con mucho helado y mirar una buena película. Y no me gusta cuando me ponen la música en el celular con un nivel alto, lo detesto. No me gusta cuando me invitan al CTV, odio encontrar invitaciones de CTV en mi muro, me gusta levantarme el sábado a cualquier hora y olvidarme de todo lo que tenga que ver con relojes, despertadores y demás. No me gusta la gente que explota a los demás, haciéndolo trabajar demasiadas horas y pagándole poco dinero, hay que hacer valer el trabajo. Pero lo que más me gusta es RedMisiones, sumate con un click a la revolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!